hola amigos, vamos a jugar y coger el cot esperen que voy a poner más volumen porque no se escucha afuera se escucha un carajo mejor voy a prender otro lado WTF ¿Qué es eso? es hurra de beber voy a beber es hurra de beber es hurra de beber boing boing ay no ah! pii-pi-pi WTF WTF que acaba de ? acaba de pasar por acá WTF ¡Ah! ¡No! ¡Qué barra hecho! ¡Maldito Sonic deformado! ¡Ah! ¡Au! ¡Venga! Quiero arreglar lo del audio ¡Ya huelo! ¡No! ¡No anda! ¡Y me acabo de traumar! Me acabo de dar cuenta ¿Dónde está el maldito Bunga? Lo abandonaron, puro Bunga ¡No se rio! ¡Ah! ¡¿Qué es eso?! ¡Ah! ¿Dónde caran yo? ¿Dónde está el maldito Bunga? ¡No! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Uy, habrá que jugar sin sonido F Uy, ¿cuál es más que no sé? ¿Qué bicho va a aparecer? Entonces me va a asustar más Uy, te odio Mito tocino Pobre, pero yo también soy pobre Digo, para que esto no me hagas elojado Soy Sonic Au Ay, carajo Corre, corre, guachín Ah, no me queden cerrado Ay, ah No voy Es horror Soy Sonic, ahora sí Soy Sonic, ahora sí Ah, no Ah, no Ah, no, no Ah, no, no, no Estoy muy poco Ah, sí Ah, ah Tu, tu, tu Corre Porque, dígame que acá está abierto Por fin Me sigo preguntando Qué carajos es eso Ya me asusta esto Se da nervio Pero no asusta Bueno, yo tiro lo dicho Porque no sé ni en qué me apuntó What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que voy a acomodar un poco mejor La cámara Y creo que es el mejor Que yo estoy peor Corre, 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 corre Corre, corre Ah, me morí Ah, sáquenme de Latinoamérica No, no, no Van a dar que me maten Maldita emo No, no, no ¿Por qué va a persistirte vos Pendejo? Ah A tomar A tomar Luis, ay Corre, 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 corre Corre No sé que me está persiguiendo Pero igual Corro Dios, Dios, yo sí Yo sí Yo sí De marido Dios Ah ¿Por qué aparecí justo acá? Ay, corre, 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 corre Pará Huele a pan Carajo Ah Ay, no Sáquenme de Latinoamérica No, ¿por qué? Ah, que niña está vivo Ahora me voy a poner fácil Ay, guay Eso sí Adiós Adiós Nos vemos, papá Ay, mira Mira lo que dice Soy, soy pro Tu, tu, tu Tu, tu, tu Carajo Carajo Maldito Benovar, bujero ¿Qué es? Ah Hay algo Porque me fijé No me morir No me morir No me morir No me morir ¿Qué es? No me morir No me morir No me morir Y ya está. Bueno, ahora voy a ir a alguna página de rankear, porque me dieron ganas de rankear estos pibastros, estas caras, ¿dónde? ¿qué dan miedo? Esperense que no sé cómo. Listo, ya tengo esto preparado. Bueno, empecemos con el... No hay descripción para este. Esto, un maldito escarabajo. Esto en la vida real podría dar miedo, porque hay un... Pero, acá en el juego, está gracioso. Este pibastro es de los backrooms y sí está turbio. Este lo sé. Está bastante turbio, ¿eh? Bastante, bastante. Así que, acá va. Se va, acá. Este, cuando te aparece, de repente asusta. El omonga igual también. La selena delgado está turbia. Esto, ¿esto me cabe? Este está gracioso. Este es feíto. Pero, ¿esto qué es? Me cabe. Este me cabe. Mira, acá. Pero, ¿esto qué es? Ahí está. Bueno, quedó bien, ¿no? Pero, no. Porque nada, tiene que quedar bien acá. Bueno, voy a ver los de la comunidad. Bueno, ahora voy a ver Rota Tierly de alguna otra cosa, porque ya quiero hacer otro también. Bueno, ya lo tengo hecho. Ahora vamos a empezar. Les aviso que los que, los que nunca los jugué, porque como ya no sé cómo sumarle más, los voy a dejar acá. O sea, no los voy a completar. Arsenal, me gusta. Fleet Facility. Antes lo jugaba. Antes lo jugaba bastante con mis amigos. Me sigue gustando un poco. Este es aburrido para mí, es bastante. Este no lo jugué, así que. Este... Aburrido también. Me... Ah, no, pensé que era Mip City. Epic Minigames. De mis favoritos. Este tampoco lo jugué. Hay bastantes que no jugué. Acá. No, espera. Ahí viene. Hay una que... Bueno, ahora no voy a poner nada más, porque... O sea, ya no lo voy a comentar tanto. O sea, ya no lo voy a comentar tanto. Está 578. HS... Y. 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 Gracias. 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 Espera. No se me doy cuenta. ¿Por qué? Welcome to Vlogs World apareció dos veces. Está mal hecho. ¿XD? Bueno. Voy a ver si encuentro otro. Este no creo que nadie en su vida lo haya completado. Vean todo esto. Y bueno, mejor ya lo termino porque esto ya me da miedo dando juegos. Adiós.